Muy buenas tardes. Dando cumplimiento al derecho ciudadano estipulado en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, les damos la más cordial bienvenida a la transmisión en vivo de la Rendición de Cuentas 2019 de la Dirección Provincial de Orellana del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Juntos construimos el nuevo IES. Damos paso en este momento al abogado Javier Zurita, director de la Dirección Provincial, quien socializará a la ciudadanía que hoy se encuentra conectada, los hitos más importantes de la institución en la provincia durante el 2019. Queridos afiliados, pensionistas, beneficiarios y ciudadanía en general, reciban un afectuoso saludo de quienes conformamos parte de la gran familia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Comprometidos con la transparencia en la gestión pública y en cumplimiento del artículo 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, presentamos la Rendición de Cuentas del año 2019 en la que creamos un nexo de adecuada relación con la ciudadanía y la labor que desarrolla la institución. Estamos enfocados en trabajar por nuestros asegurados, a quienes se destina todo nuestro incansable esfuerzo. Ustedes son la razón de ser del Instituto. Por ello es que tenemos esta profunda vocación social de desarrollar acciones que transformen la vida de seres humanos enfocadas en el progreso y en el país próspero para las actuales y futuras generaciones. De inmediato hablamos sobre las principales actividades logros alcanzados en el 2019. En el año 2019, brindamos cobertura a un total de 25,326 afiliados al Seguro General Obligatorio, 238 pensionistas del Seguro General Obligatorio, 8,345 dependientes del Seguro General Obligatorio, 9,318 afiliados al Seguro Social Campesino y 845 beneficiarios de riesgos del trabajo. Como políticas de igualdad, cumplimos con la interculturalidad, la generacional de discapacidad, de género y de movilidad humana. Dentro de las políticas para la igualdad en la interculturalidad, damos seguimiento permanente a las actividades que se realizan dentro de programas de envejecimiento activo de la provincia. También realizamos brigadas médicas en los 43 organizaciones sociales del Seguro Social Campesino. Brindamos brigadas de promoción de la salud y prevención de las enfermedades por parte del personal de la Unidad Provincial del Seguro Social Campesino. Así también podemos hablar dentro de las políticas de igualdad generacional, que brindamos capacitación a tres profesionales de la salud a nivel 1 de la zona 2, en atención integral a las personas adultas mayores. Realizamos la participación en las reuniones en organizaciones del Seguro Social Campesino. realizamos actividades extra e intramurales por parte del equipo operativo de la Unidad Provincial del Seguro Social Campesino. Dentro de las políticas para la igualdad de personas con discapacidad, brindamos atención prioritaria y permanente a las personas con discapacidad. Realizamos visitas domiciliarias a personas con discapacidad por parte del personal de las unidades del Seguro Social Campesino y Riesgos de Trabajo de Orellana. Realizamos charlas sobre derechos y beneficios de las personas con discapacidad por parte del personal de las unidades del Seguro Social Campesino y de Riesgos de Trabajo. Dentro de las políticas para la igualdad de género, realizamos campañas de prevención de enfermedades que afectan a las mujeres por parte del personal operativo de la Unidad Provincial del Seguro Social Campesino. Realizamos talleres de prevención de enfermedades profesionales por parte de la Unidad Provincial de Riesgos de Trabajo. Dentro de las políticas para la igualdad de movilidad humana, realizamos la generación de códigos para extranjeros, así como también realizamos inspecciones de cumplimiento al derecho a la seguridad social de las personas extranjeras por parte de la Unidad Provincial de Afiliación y Control Técnico de Orellana. Nuestro objetivo institucional son claros y nos comprometemos a continuar con el trabajo por el fortalecimiento de la seguridad social. Por ello, para el IES es importante incrementar la calidad y calidez y oportunidad en el acceso y entrega de prestaciones y servicios institucionales. Dentro de la ejecución pragmática presupuestaria, hemos cumplido con el 79.18% de ejecución dentro de la dirección provincial. Por otro lado, en relación a los procesos de contratación, es decir, compras públicas de bienes y servicios finalizados, tenemos un valor invertido de 397.390.78 centavos, divididos entre procesos de ínfima cuantía, subasta inversa electrónica, catálogo electrónico, entre otros procesos. Hemos logrado como IES durante el año 2019 dentro de nuestra provincia, dentro de nuestra dirección provincial, con el trabajo mancomunado entre ustedes y nosotros, conseguimos importantes logros, los cuales están ligados a nuestros objetivos institucionales. Realizamos la firma de convenio para la creación de consultorios anexos con el gobierno provincial de Orellana, gobierno autónomo descentralizado municipal Francisco de Orellana, gobierno autónomo descentralizado municipal La Joya de los Hachas y gobierno autónomo descentralizado municipal de Loreto. Así también realizamos el proceso de adesentamiento de los seguros sociales campesinos en el dispensario 14 de diciembre y el oro, ubicado en el cantón La Joya de los Hachas y en el dispensario del seguro social campesino de Loreto, ubicado en el mismo cantón. Realizamos también la firma de un convenio con un prestador externo, que es la empresa Biodilab, que nos ayuda con la gestión y la atención a nuestros afiliados. Desde la dirección provincial de Orellana del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mantenemos nuestras políticas sobre transparencia de información con nuestros afiliados, beneficiarios y ciudadanía en general. Junto a ustedes trabajaremos en el fortalecimiento e impulso de esta institución. Por ello, les invitamos a que compartan las diferentes inquietudes y preguntas que tengan sobre la gestión desarrollada en el año 2019. En el año 2020 continuaremos comprometidos con el cambio estructural que nuestra institución requiere para así ofrecer servicios de calidad y atención de calidez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abogado Javier Zurí Itán, por la información presentada. En este momento, damos paso a las preguntas y respuestas por parte de los participantes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Díganos, ¿cuál es su pregunta? Tengo una inquietud. Señor director, primeramente felicitarle por su gestión. Y segundo, mi pregunta sería si en este año 2020 se va a continuar con el proyecto para seguir firmando acuerdos o convenios con más dispensarios anexos. Si ese proyecto va a continuar. Muy buenas tardes, compañero. Gracias por su pregunta. Sí, de hecho, nosotros por el tiempo de esta pandemia se nos ha hecho un poco dificultuoso el poder salir a visitar las diferentes empresas públicas o privadas de esta provincia. Pero una vez que ya levantemos el estado de excepción y que ya estemos de mejor manera con este virus que es de mucha preocupación para nuestra provincia, para nuestro país, continuaremos trabajando ya sea siempre en beneficio de nuestros afiliados y para dar una atención como todos nos merecemos de calidad y calidez. Muchas gracias, señor director. Agradecemos a los participantes de todos los usuarios e informamos que ustedes pueden escribir sus comentarios y preguntas sobre el evento Rendición de Cuentas al siguiente mail. Agradecemos a las autoridades presentes y a todos los participantes de este evento virtual. El IES cumple con el deber de informar a toda la ciudadanía. Gracias por su participación y que tengan un excelente día.